Demuestrale como lo matamos Te estas escuchando a Dampan Dampan, bellaquea las papas Dale respira a otro, Dampan pa 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 meterlo hasta el fondo Repate encima mami, dale a lo sin compasión Lo que traigo es bellaquera pa borrar tu depresión Piquete sin fronte sin guía Transa bandita pues bienvenido a un nuevo videito Estamos acá en el metro Morelos wey Vamos a ir otra vez wey al mercado de los pescados, no de los peces Y pues la neta sinceramente según yo wey Solo vengo por comida para mis peces Pero wey ya saben que uno de los leguas se emociona, se aloca Y a ver si no termino comprándome una mamada, no Así que acompáñenos a este blogcito El bro está muy harto, lo primero que vemos Vamos bandita otra vez acá A ver ahorita un blog cortito wey, a ver que sale Ahí vamos leyendo Para cachorros a ver si Ahí está bandita ya estamos acá Fíjate el otro día que vine estaban cerrados muchos locales Hoy está más lleno todo Entonces o sea hoy es un día mejor Me huevo banda Ya estoy viendo tantas cosas que creo que va a valer verga Cuando me voy a gastar la quincena No mames vea wey Ay la ranita Yo la verdad es que buscara una grande Yo quiero para que todos se vea una parejita de franas La rana quiere Mira ahí la carpa Carpa, mire es pero es como Como el pleco pero en blanco bandita Se ve chuleta wey Terror verde Esto es quizá como los nenes Se ven chulos Se antoja Sebritas Me mira como mis gordos Bueno pero están cabezas de allá Están caritos Están chulos Este parecer puede ser que sea Molly Balón Sí, es cola de mira y Molly Balón Molly Balón Sí es Molly Balón Mira esto que es Se ven cagadas Porque es como una serpiente banda Esa es como sean pero Estas están bonitas Carajo Se llaman payasitos Creo que era payaso Acá está Estos wey están bien bonitos A ver si No mames la nave No traigo presupuesto pero A ver si no me gasto dinero Estos también se ven chidos Estos wey Watchenlos banda Miren esos Están bien bonitos Wey Su carita wey Vean esta su carita Está hermoso Banda Ay banda No mames Porque si traigo dinero Pero no está destinado a pesos Banda Pero A ver si no me gasto una feria Yo vengo nada más por comida Madre Estos pelos Sí se ven bonitos Está hermoso Sí A ver si más adelante Armamos algo así hermoso Era este como de acá Con los colores Que maneja este Estos unos ojos O sea Ah banda Miquetería banda Así me palpita Wey Miren estos Los caballitos de mar Están en $6.50 banda Pero wey Estos wey Están hermosos Pero son de agua salada Entonces Tienen más cuidados Bandita La neta es más caro Y debes de tener conocimiento ¿No? Entonces Próximamente Podría ser Digo que ya le digo Ya venía por ella Nada más ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? ¿Verdad? A ver Una tres lomos Bandita A ver Saco Y ya venía Nada más directito Por ella Dale mi jefe Mire Muchas gracias Hasta luego Wey Banda Ya tengo una tres lomos Vamos a seguir viendo Son ratas esas Yo tengo pavor para eso Bandita Estos son Haunsters Como leones No sé Pero Yo tengo pavor a las ratas Bandaneta Ok Pasamos No vamos Paramos Japoneses Bandita Un chingo Cabeza de león Un verguero Japoneses rojo Flecos Flecos Carpas Lo que me encontré Dice dragones chinos Y vean como se ve Wey Es como un pene gigante Wey Miren este otro Wey Prácticamente Es como 30 centímetros Yo creo O un 25 Así mide No sé qué pes sea Pero está brutal Esa cosa Vean su cara Huevos Está chido Miren esta otra Wey Esta debe medir Como Es unos 40 centímetros Ay no manches Mierda ese hermoso Enorme Bandera Ya se va a dar la vuelta Y acá tenemos otro Este si ya es tamaño Vean el tamaño de mi mano Bueno es que no se ve Mi mano es su cabeza Nada más Wey Todo el cuerpo El tamaño del brazo Más o menos Más grande Que mi brazo Está enorme Quien sabe cuánto cuesta Un pez como estos Banda Y ahí hay otro Enorme Eso si ya necesitas Un acuario Bastante grande Porque Imagínate Tienes uno De 40 litros No Está bien duro También plantitas Ahorita Pues no voy a armar Pero este Nomás para que vean Están bien vergas Acá tenemos más Plantas acuáticas Esto es más adelante Son como Camaleones Yo creo Están bien vergas Acá tenemos Más Camaleoncitos Ah el alimento Va de los que Me he de hipotizarlo 40 Ajá Estos son filtros Voy a llevar este Va que va Joder Sí Sí Los van a mostrar Van de caer ¿Y su fuerza de poder? Ah las cabezas de poder ¿Qué precio tienen? Para cuántos Como para 40 litros Igual Tengo varias Y ya se lo tengo Estos dos suelen 125 ¿De aquí le veo? ¿125? Este es 135 155 125 cualquiera de estos dos 135 y 155 Ajá Muy chula Es 40-80 litros Ah no sé cuál Sí me convence Cómo es ¿Cuál saldrá más bueno de estos dos jefe? En su opinión ¿Eso cuál está más completo? ¿Cuál es la diferencia? Este Bueno bandita Pues ya me salí del mercado Pues ya vieron Vale verga Terminé comprando otras cosas Y acá era pues Mucha para De perritos De plantas Ahora vamos a ver Qué más encontramos acá Me venden un cachorrito Dos cachorritos ¿Qué precio tienen las tortugas? ¿Qué precio tienen las tortugas? ¿La Tres Lomos qué precio tiene carnal? ¿Cuál? La Tres Lomos ¿Cuánto? 500 Y esta de acá carnal Es un mapa o no? Yellow Belly Y la mapa La mapa es 130 Y la Yellow Belly 180 180 Yellow Belly La verdad Yellow Belly Y mapa ¿Eso se murió verdad? Tres Lomos 500 85 La japonesa La Yellow Belly Se ve chida No tenemos Yellow Belly La Tres Lomos Te ve Peñones La Zulucata De regreso bandita Pues sí que terminé comprando Ahorita les enseño La juela para los peces Un calcio para las tortugas Y vale verga Me gasté más dinero Acá música triste Me compré una tortuga Pero feliz por eso Una fuente de poder Y un calentador Pero triste Porque pues ya Me gasté mi feria Bueno A ver Wilson Pues ahí está bandita Les dije Solo iba por esto Que es Alimento para Para peces Ojuela básica Pero vale verga Se los dije Valgo verga El calcio Terminé comprando calcio Y esto Acá Que fue lo que más Gasté esto Esta otra mamada Y pues para Valer Terminar de valer Pues terminé comprando Una tortuga Tres Lomotes Banda Acá guachenla Esta morrita Van a tener que dejar Su like Putos Aunque sea para que Me motive Con un like Ahí está Banda El Loma Ojuela básica Para peces tropicales Vale Vamos a hacer la review La review Espérame Estas no son Veritas ¡Gracias!